Los superhéroes del Soldati vuelven a la Copa Argentina, los esperamos el miércoles, 21 horas en Cancha de Arsenal. ¡Que sí, que no, que como puta no! ¡El Lila, el Lila! ¡Ra, ra, ra! ¡Lechuga, palmiti y salchador! ¡Lechuga, palmiti y salchador! ¡Al Lila se lo respeta! ¡Lechuga, palmiti y salchador! ¡Lechuga, palmiti y salchador! ¡Lechuga, palmiti y salchador!